Bueno, como no, muy buenos días. En este momento lo que tenemos es una disminución de casos del 22,9% a la semana epidemiológica número 18 del 2022. Significa esto que se han reportado para este año 89 intentos de suicidio. Para esta misma época, en el año 2021, se habían reportado 122 casos. Estadísticas de suicidios o de casos consumados, ¿qué se tiene hasta la fecha? En este momento, aún y de acuerdo a los reportes que ha hecho Medicina Legal, no existe una cifra confirmada, lo anterior sujeto a que ellos hacen la publicación a través de sus páginas oficiales y todavía para el año 2022 no existe, como insisto, la notificación de los casos. ¿Se han realizado campañas y se demuestra que de pronto están sirviendo estas campañas que se han realizado precisamente para disminución de estos casos que se han venido presentando en el departamento? ¿Cómo no? El departamento ha articulado todas las acciones de salud mental en cada uno de sus territorios, es decir, los municipios. Los referentes de salud mental están en un arduo trabajo de sensibilización, de concientización, de acompañamiento, tanto a las instituciones como a las personas y la comunidad en general, en la prevención del suicidio. ¿Eso qué significa? Se han establecido estrategias como la creación de las líneas amigas, nosotros tenemos la línea amiga departamental, los municipios en su mayoría tienen una línea amiga con atención permanente, donde un psicólogo hace un acompañamiento ante las situaciones que presenten los diferentes individuos en un momento de crisis o de dificultad. Igualmente Capresoca se nos unió este año con la creación de una línea amiga para también atender a todos los usuarios que están afiliados a su EPS con cualquiera de los dos regímenes de seguridad, llámese subsidiado o contributivo para que se comuniquen y un psicólogo pueda atender a sus necesidades. ¿Cuáles son situaciones que se han venido registrando en instituciones educativas? Igualmente con la parte educativa se ha generado un proceso de acompañamiento, se están desarrollando talleres de acuerdo a las problemáticas que se han presentado, igualmente se ha buscado vincular a la comunidad educativa orientando en procesos que se puedan desarrollar tanto de prevención como de promoción de la salud mental. ¿Cómo puede uno identificar a una persona que tiene esas conductas autofingidas? Cuando estamos refiriéndonos a la ideación suicida es común que las personas modifiquen su estado de ánimo, generalmente se perciben con tristeza permanente, con una apatía a las actividades del diario vivir que antes disfrutaban, generalmente se les escucha nombrar la posibilidad del fallecimiento, de la muerte y es una situación de alarma, la gente refiere generalmente que están llamando la atención y es normal obviamente considerarlo de esta manera porque la persona está en un momento de, digamoslo así, de sufrimiento emocional constante, de desesperanza y por ende pues ha dejado de construir y revisar positivamente pues las acciones del día a día. Hay personas que se despiden, hay personas que constantemente empiezan a dejar digamos al día sus actividades, llámese en laborales, académicas, deudas y demás, entonces nosotros lo que debemos estar es atentos a esos cambios de la otra persona, aprender a preguntar, a las personas nos cuesta hablar sobre el riesgo del suicidio y es necesario que se dialogue este tipo de situaciones, que indaguemos con el otro empáticamente y podamos ser ese apoyo y esa posibilidad de ser una puerta de entrada para abrir espacios con las instituciones y valga decirse especialmente con los procesos de tratamiento especializados. ¿En qué línea se pueden comunicar las personas que en algún momento pues detecten una conducta esta sin algún familiar o en alguna persona cercana? Cómo no, cómo no, ya te regalo el número telefónico con lo que nos podemos comunicar tanto en el departamento como a través de los diferentes municipios, las personas se pueden estar comunicando. La línea amiga de Casanare es el 318-422-2722, allí un psicólogo estará siempre respondiendo a sus inquietudes y hacemos el enlace con las instituciones, llámese según la necesidad con el CRUE o con la Policía Nacional, bomberos, bueno, definitivamente es una articulación institucional que busca dar respuesta a las necesidades latentes en algún momento de los individuos y las familias. ¿Qué respuesta tiene la comunidad a esta línea? ¿Así la consulta? Generalmente se reciben llamadas y en estas mismas lo que se hace es indagar sobre lo que está sucediendo, generar una primera canalización y se remite el proceso de acuerdo a la EPS que tenga la persona para que se genere una atención con oportunidad.